¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Que te motiva a caminar Algo que yo no haría Vaya que te hace falta, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Maestro Pokémon Según el mapa Estamos al lado de una Poképarada Pero a ver, vente más para acá Espero que me regalen Otra cosa que no solo sean Tres malditas Pokébolas No tenga que esforzarme físicamente Está aquí Ahí está ¡Oh! ¡Un huevo! ¡Qué guapo, ¿no? Y tres Pokébolas Vale Genial, ahora tenemos un huevo ¿Podría hacerlos con jamón? No sé Maestro Pokémon Ahí está ¡Oh! ¿Lo ven? Venga, va, 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 va Y ahí Es nuestro Es nuestro Vamos Vamos ¡Sí! ¡Segundo Pokémon! Un pirte atrapado Vamos a ver de qué nivel es Es de nivel Dame un buen nivel Por el amor de Dios 25 Amigos Hemos encontrado otro Pokémon Y está ahí Es increíble Cómo las gráficas Han mejorado En estos últimos años, ¿no? Eres un reverendo animal Es un perico, güey Hemos encontrado otro Pokémon ¡Vamos! ¿Vas a ser mío? Sí o sí Tú tranquilo, viejo Vamos ahí Nada más cómo atrapé ese Pokémon, ¿eh? No se sale, no se sale Ahí está, papá A este paso voy a ser el mejor maestro Pokémon del mundo No me importa que me critiques Hay un ratato de aquí abajo No mames, ¿sí? Sí, güey Escapó el hijo de perra ¿Qué? ¿Error? ¿Y no lo capturé? No, güey Bueno, además estaba bien culero Fals No mames Ese Pikachu Tiene que ser mío ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pikachu se ha ido! ¡No! ¡Ey, güey! ¡Reacciona! ¡Ey! ¿Qué? ¡Reacciona, güey! Se vea Pokémon Go No está disponible en México Espérate Todavía no Es cierto ¡Ay! ¡Qué bueno que no me apreste a estas pendejadas! ¡Espera! Y bueno, amigos de YouTube Hasta aquí el video del día de hoy Pero antes de decir otra cosa Un aplauso para el amigo Damon Play Que me acompañó A hacer este video La verdad es que estuvo bastante bueno ¿Qué te pareció? Ah Él no estuvo muy de acuerdo Porque, bueno Pero lo hice por ustedes Porque ustedes lo querían La verdad es que sí Volví a revivir a una infancia Que hace mucho, pues La perdí, ¿verdad? Hace muchos kilos También hace un chilo de kilos Bueno, espero que les haya gustado el video En la descripción voy a dejar el canal De mi amigo Damon Play Para que se suscriban Porque la neta tiene contenido muy chido ¿Y algo que quieras decir? Fue un placer Fue un no placer Hacer video contigo Perfecto Si quieres videos más de Pokémon GO Déjenme en los comentarios O déjenmelo en mis redes sociales Y sin nada más que decir Suscríbete si no lo estás chuk chuk